¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo su combate gracias a nuestro amigo Chidori Chu Que ha llegado a rango leyenda Así es gente, de 2700 a 3000 puntos Utilizando este señor equipazo conformado por Gastrodon Elite Buffetown Lodo, Golpe Cuerpo, Tierra Viva De cambio seguro el prota de los protas Canto Helado, Viento Hielo, Taladradora, Dugong Y de cerrador tenemos a la mandibas Alarido, Golpe Aéreo, Pulso Umbrio Sin duda alguna una combinación un poquito especial Tiene un tierra, tiene un hielo, agua, volador siniestro Vamos a ver como va Porque para que te lleve a rango leyenda Y te de 300 puntos de un día para otro Es una tremenda locura Puño Fuego, no problemo Y Golpe Aéreo Esto ya lo va a debilitar Y ganamos la ventaja del cambio Quería hablarles también sobre otra cosa gente Mira con un básico extra incluso Y ahora vamos a llegar al Pulso Umbrio Eso te va a ayudar Y al final Gastrodon puede encargarse De cualquier tipo Pues veneno en este caso Con solamente básicos Y un tierra viva Ojito que Dugong también tiene ataques Tipo tierra Aquí es donde nos cambian a Talonflay Y sin duda alguna yo voy a escudar Solamente porque va a ser Nitro Carga Y se va a estar potencia y potencia Pero nosotros también vamos a estar Nerfé y Nerfé Canto Helado, Viento Hielo Estos dos son Legacy Canto Helado y Viento Hielo son Legacy Taladradora no Pero te va a ayudar bastante Pero bastante Vas a dejar pasar este ataque cargado Nitro Y vas a lanzar el Viento Hielo Ojo Que el oponente tiene que escudar Si o si Y tu tienes atrás A un Gastrodon Que puede encargarse tranquilamente Con un golpe cuerpo más básicos Escudas esto Posible Pajaro Osado Era un vuelo Se da cuenta que no tiene Pajaro Osado Así que lanzamos tremendo Tierra Viva Daño super eficaz Y ahora es donde nos va a lanzar el Salmuera Pero los básicos van a ejercer presión Y nosotros ya tenemos incluso un Tierra Viva Que haría un poquito de daño más Que el golpe cuerpo El oponente se dio cuenta Y se termina por rendir Gastrodon Elite Nos toca Morpeco Y aquí gente Yo me confié demasiado Porque mira Básico tras básico Y dije Vale Esto va a ser psicocolmillo Porque no puede ser rueda Y me lanza Bomba Germen Hermanos Aquí es donde digo Wow Wow No sabía que aprendía Bomba Germen Le lanzo Pues golpe cuerpo Cambio a Dugon Y atrás tenemos doble débil A Morpeco Que sería tipo eléctrico Por eso llevamos un Gastrodon Elite Y se va a terminar por ir Pero me doy con la sorpresa De que el oponente Me está sacando Ahí a su Pues Clotsire Y los básicos Van pegando bastante También El Viento Hielo También Decido escudar Para nerfearlo Una y otra vez En este caso Era Roca Afilada Es daño super eficaz Ante nuestro tipo hielo Pero El Viento Hielo Va a hacer su trabajo Y va a estar nerfea Y nerfea al oponente Tenemos dos opciones Vamos a dejar pasar El Roca Afilada Y luego Intentar Pues cambiar A nuestro Gastrodon Claro que si Y cambiamos al mismo tiempo Menos mal que le dimos Ese básico extra Y aquí con un Taladradora Porque Taladradora Era el objetivo Pero digo Bueno Viento Hielo Ya estaba Vamos a hacerle super eficaz Y ahora Es cuestión De ver que tiene atrás Y atrás Tenía A su Jumpluf Un volador Planta Siendo planta Tenemos una ventaja enorme Porque Tenemos el tipo hielo Que es super eficaz Ante los dos tipos Y tenemos un volador Como la Mandivas Que pues ya El oponente Se va a terminar Por rendir Muy pero muy bien Sin duda alguna El equipo No nos dio un 5-0 Nos dio 4-1 4-1 4-1 3-4-1 Gente Seguro por acá Lo voy a estar dejando Seguramente una imagen Pero muy buen equipo Muy buen equipo No es que No es que no me agrade El equipo está muy sólido Lo que pasa Es que no le encuentro todavía El El No sé El ritmo a la Mandivas De acuerdo Es que siento que la Mandivas Tiene muchas debilidades Pero también tiene muchas fortalezas Y seguramente Para el meta de nuestro amigo Va 10 de 10 Mira Golpe cuerpo Básico Básico Lo terminamos por basiquear A dos escudos Y el oponente Mira Aquí Es donde saco a la Mandivas Y ahora sí Ahora sí Mira Por Diggersby A Diggersby Lo vamos a reventar hermanos A reventar De verdad Es que es una locura Mira Básico Básico Y lo que va a hacer aquí Es puño fuego Puño fuego Menos mal que El oponente tiene ataque rápido Porque si no No tendría Nada que hacer Contra nuestra Mandivas Pulso umbrío Va ejerciendo presión Y claro Básico Tras básico Es muy tanque Es muy muy tanque Obviamente La La Mandivas Y aquí nos cambia A su propia Mandivas Sacamos a Dillon Que es el counter De la Mandivas Y ojo La Mandivas No tiene mucho ataque Y yo no lo recomendaría Con juego sucio Sin duda alguna No lo recomendaría Con juego sucio Porque si Es muy spammer Pero te hace falta El daño Que puede ejercer El pulso umbrío Para reventar A los oponentes Bien Viento hielo Lo va a escudar Perfecto Básico 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 Y llegamos a otro Viento hielo Ya Y en el momento Que vamos a lanzar El viento hielo El oponente Me va a hacer Un señor cambiazo Está muy bien Porque al final Es Diggersby Y pues lo vamos a debilitar Lo debilitamos Sacamos un básico Dos básicos Tres básicos Mira Hacemos un señor cambiazo Incluso Nos va a lanzar Esto va a ser juego sucio ¿Verdad? Golpe aéreo No, no, no El oponente Se termina por rendir Sabiendo que tenemos Una Mandivas Muy buen señor cambiazo Este Este Pokémon gente Dunsparce Le voy a hacer un video gente Porque de verdad Se revienta tanto a Dugon Como a la Mandivas Pero Él aún no sabe Que tenemos detrás Así que yo aseguro O el escudo O la mayoría de su vida En este caso Es la mayoría de su vida Me va a lanzar Otro taladradora Que vamos a tanquear Muy pero muy bien Se imaginan que tiene Un Roca más detrás Sería locura Pero en este caso Feraligator Vamos a lanzar A nuestro Obviamente La Mandivas Y lanzar solamente Un Pulso Un Brío Que estaría a rango De un Pulso Un Brío Ya Si pero A ver Rayo Hielo Uy Ojo Ojo Lanzado Porque lanzas Golpe aéreo Era un pulso Era un pulso Ojalá que escude No escuda Era un pulso hermanos Era un pulso Vamos a dejar morir Nuestro Pokémon Está bien Porque al final El Prota De los Protas Va a ser Dugon Dugon va a ser el Prota Al final Dugon como cerrador Es extraordinariamente Bueno Porque da igual Lo que tengas detrás Da absolutamente igual Lo que tengas detrás El Viento Hielo Lo va a nerfear Si o si Vamos Esto Avalancha Super eficaz Por supuesto Y lo termina Ahora si Así tengas dos escudos Hermanos De verdad Así tengas dos escudos No sé que No sé que estás haciendo Porque sabes Que al final Viento Hielo Es daño Pues super eficaz Los Cantos Hielo También son super eficaz Y lo único que tienes Es el Bola Sombra Que este rango de vida Ya doblemente nerfeado No me va a debilitar Aunque Prefiero escudar Y no comprobarlo Escudas Y no lo compruebes Claro que sí Y GG Nah, nah, nah Buena, buena Tenía un volador Pero si hubiera tenido Un planta Igual Hubiera sido La misma forma Que Viento Hielo Super eficaz Los Cantos Hielo También son super eficaz Pegan bastante Está en velocidad Dos, eh Por dos Está muy bueno Mira, aquí No sacamos al counter directo Que sería Dugon Porque puede tener Otro counter Para tu tipo Hielo Agua Que en este caso Sí sería Lantor Y vas a ejercer presión Pulso Umbrío Un básico Hay que saber también Cuando cambiar a Dugon Y cuando no Yo prefiero usar A Dugon de cerrador Va El muchacho Nos especifica también Nos ha comentado Que lo puede ejercer También Como cambio Seguro Así que Eh Prefiero cerrador De verdad Prefiero cerrador Esto va a ser un surf No problema Ojito En un día Para poder llegar Eh Dice Gastrodon MVP Nah Pero bueno Está bien Puede ser MVP Pero aquí Para nosotros Es Dugon Gente Dugon Es el MVP Del Kindle Kong Mira Cambiamos Y ahora Mira Mira ese básico Mira esos básicos Y al final tenía Un Stunfish Podemos lanzar La taladradora Pero prefiero Ejercer presión Con el tema Del viento hielo Porque si o si Me va a conectar Los avalancha Que ha sido nerfeado Y aparte Disparo lodo Que también Es este Nerfeado El disparo lodo Ya no te genera Tanta energía Como antes Vas a ejercer presión Con full viento hielo Viento hielo Tras viento hielo El oponente Lo escuda Esta vez Perfecto Y ahora Vas a escudar Tú también Para poder llegar A otro viento hielo Pero lo más probable Es que el oponente Intente hacer un señor Cambiazo Para absorber Un viento hielo Con su Pokémon Dragonite Que está prácticamente Muerto Ajá Y como les digo Dos básicos Y ahora es cuestión De así me conecte El avalancha No me va a debilitar Hermanos Ya está nerfeado El avalanchita Así que conectamos Nosotros directamente Con el taladradora Daño súper eficaz Ante el oponente Y ganamos Esta partidita Muy pero muy bien De verdad Como les digo A mi me gusta Morpeco Ahora si Yo le tengo miedo A Morpeco ahora gente Y no se quedó Si se hubiera quedado Yo hubiera escudado gente Si se hubiera quedado Yo hubiera escudado Porque al final sé Que un Bomba Germen Me va a reventar Ahora ya tenemos Conciencia de eso Ya tenemos La idea De que puede tener Este ataque cargado Viento hielo El oponente Lo deja pasar Le doy un básico Perfecto Y atrás tenía Su Morpeco Pero Esto es escudo Por escudo Gente Sinceramente Es escudo Por escudo Viento hielo Vamos a nerfear Al oponente Pensando El oponente Que es un taladradora No tenemos Ningún problema En el momento Que me lance El rueda aural Rueda aural Me va a debilitar Y se va a ir Al modo siniestro Así que puedo Dejar pasar esto Pero Recuerden Que también Pega bastante El rueda aural Así que nos quedamos Gente Nos cambian A su marril Tenemos desventaja De escudos Tenemos desventaja De tipos Porque tiene un Morpeco Detrás Tenemos una Mandivas Y claro Mira los básicos Van pegando bastante Voy a ejercer presión Con el golpe cuerpo E intentar Ojito E intentar Hacer un señor Cambiazo Mira Me va a conectar El rayo Carantoña Esto es Carantoña ¿Verdad? Rayo hielo Carantoña Perfecto Un básico Dos básicos Tres básicos Y ahora si cambiamos A la Mandivas Para que el oponente Nos lance Su saque cargado Que en este caso Sería rayo hielo Y me cambie Luego A su Morpeco Perfecto Hasta el momento Va todo bien Lanzamos tremendo Pulso Un brío Y seguramente Me va a conectar El rueda aural Para potenciarse El oponente Me va a debilitar Y generamos Un básico De energía extra Con Gastrodon Ahora el oponente No tiene energía Llegamos Dos básicos extra Tierra viva Daño neutral Un daño Que lo va a debilitar De una vez Por todas Para poder ganar Esta partidita Me encanta Me encanta Gente Muy pero muy buen equipo Dunspar Contra Gastrodon De los Gastrodones A ver Aquí Yo siempre pienso En baitear gente Pero de verdad Este Dunspar Está tan bueno Que prefiero quitarle Un escudo O la mayoría de su vida Es lo que estaba pensando Así que lanzo Tierra viva De inmediato Además tiene probabilidades De nerfear La defensa del oponente Lo conectamos Perfecto Nos va a lanzar Otro taladradora Y lo terminaríamos Por basiquear Taladradora Y ahora es básico Tras básico Tras básico Tenemos un tierra viva En la mano El oponente Nos cambia A su victor Lanzamos tierra viva Que este es daño Neutral El oponente Lo va a escudar Podemos encerrarlo Ya con la mandivas Que es la mejor opción Claro que si Y el oponente Nos cambia A su morpeco Ahora Tenemos dos opciones Lanzarle full Taladradora O viento hielo Yo creo gente Mira aquí El oponente Me lanzó Su rueda oral Perfecto Yo le voy a lanzar Viento hielo Para nerfear La potenciada Del viento Aural Del rueda oral Que estoy hablando Y ahora voy a dejar pasar esto Voy a dejar pasar sinceramente Porque se que no puede ser Un rueda oral Porque el oponente Lo que va a hacer es Psicocolmillo Ahora si escudar Porque si hubiéramos escudado El primer psicocolmillo El rueda oral Que viene acá O el segundo Psicocolmillo Lo va a debilitar Aquí cambio O sea lanzo Viento hielo Daño super eficaz Y luego cambio A la mandivas Para absorber Cualquier ataque cargado Que lo normal Es bomba lodo Me va a quitar La mitad de la vida Aproximadamente Claro que si Y aproximadamente Ahora pulso umbrío O bueno doble golpe aéreo Que yo sinceramente Pulso umbrío Es más que suficiente Para poder debilitarlo Y lanzo golpe aéreo Creo que es para Alargar un poquito más El video Ahora Porque creo que pensaba Que tenía un escudito todavía Por eso es que Lancé Pero bueno Ahora Gastrodonde Los gastrodondes Contra la mandivas Un pésimo lead Cambiamos de inmediato A la mandivas Para que el oponente diga Oh que hago Me quedo Y que sea guerra eterna O cambio A un pokemon más En este caso Es golpe aéreo El oponente se está quedando Yo genero mucha energía Y me saca A su registeel Ahora Hay que comprobar Si el registeel Tiene electrocañón Porque se está llevando Con ondas artera Y con foco resplandor ¿Por qué? Por los carvings Yo ya estaba revisando Peepoc Y si lo están llevando Con pues foco resplandor Así que vamos a ver Y en este caso Era un foco resplandor Están buscando carvings Por ahí escondiditos Están buscando carvings Aquí nos va a dar Un onda certera Voy a dejar pasar Absolutamente todo Vamos a ver Onda certera Perfecto Y el oponente Nos va a sacar Seguramente su mandivas Nuevamente Y como les digo gente Para nosotros Mandivas O cualquier volador No es ningún problema Porque tenemos a Dugon Otro básico extra Lanzamos Pues golpe Cuerpo Yo sé que golpe cuerpo Ha sido nerfeado Y que no pega como antes Y tampoco te pide La misma energía que antes Pero Vamos Pulso umbrío Me va a debilitar Sacamos a Dugon Un básico Dos básicos Tres básicos Cuatro básicos Escudo Porque puedo escudar Ahora es donde debes escudar Claro que sí Y ahora el oponente Tenía a su gastrodón De los gastrodones Un poquito de lag Pero lanzamos Viento hielo Y ahora sí Básico Básico Y cambiamos A nuestra Mandivas Para poder ejercer Presión Con el tema Del golpe aéreo Que seguramente Va a pensar Que es pulso umbrío Claro que sí Me va a lanzar Golpe cuerpo Y nos damos cuenta Que un golpe cuerpo No nos va a debilitar Así que básico Básico Esto puede ser Golpe cuerpo Todo lo que tú quieras Pero nosotros Vamos a asegurar Con el pulso umbrío Y el oponente Me hace un tremendo Cambiazo Para absorber Claro Con la Mandivas Su pulso umbrío Y ahora Podemos llegar A otro Obviamente Golpe aéreo Y luego cambiamos A nuestro Dugon Para darle un básico Dos básicos Y terminar por debilitarlo Escudar esto Que lo más probable Es que sea un pulso Pero era un golpe Ahora Viento hielo Para nerfer al oponente Va a tener que escudar Y luego es las carreritas Para ver Quien llega antes Al viento hielo El o yo En este caso Yo voy a llegar antes Al viento hielo Porque ya saben gente Generamos mucha energía Con el canto helado Viento hielo Y como siempre Es legacy Y bueno Por eso eso Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Un besito En el siempre sucio Adiós Me ponen un doble tempo Y empiezo mi emparrapada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Vada Que quiero contar Sobre esto Tiempo Si le vas a argumentar